¿Qué es Europa para ti? Para mí es esa búsqueda de cómo poder estar libre, único, diferente, en un lugar que quiere construirse como una unión. Es salvación y al mismo tiempo es herida. Es salvación y al mismo tiempo es herida. Europa es una mujer, una mujer raptada por un poder masculino, divino. Nos resonaba mucho ese mito dentro de nosotros. No hay danza y teatro, sino hay creación. Hay creación escénica, los lenguajes se multiplican. Y aquí estamos descubriendo qué es la creación en común y qué significa también para cada uno separado y también junto.